Otra parte, el expresidente del Colegio de Abogados de Villanueva Cortés, Ramón Barralaga, expresó que cada vez más se diluyen las esperanzas de instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Realmente es una promesa que estamos viéndola como que no se va a cumplir en este gobierno y realmente la limitación que está poniendo la Comisión Interamericana contra la Corrupción, la ONU, para venir aquí con su comisión, es un pacto de impunidad. Derogar ciertas leyes que de alguna manera van a obstaculizar la independencia de esta comisión y eso siento que no le han puesto bastante sentido para poder derogar o actuar o darle seguridad a la comisión de que va a actuar. ¿A qué camino nos está llevando la clase política también al no establecer acciones contundentes en temas de corrupción? Esto se encamina, Cristian, a más impunidad. Realmente la clase política siempre tiene sus componentes a nivel político, a nivel económico. Hay un montón de eslabones ahí que se están uniendo también con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Se está hablando de que están viniendo agentes de Estados Unidos a hacer investigaciones de ciertas líneas. Entonces parece que está entrelazado, toda esa situación está entrelazada y esto lo que va a fomentar es más impunidad en el país y es una lástima porque el país está necesitando la aplicación de justicia. Abogado, la temática de la SISI desde todo punto de vista ha sido una petición popular pero parece que realmente no se está escuchando el clamor del pueblo hondureño. Bueno, hay que ser prácticos, Cristian. Hay dos cosas muy importantes a las cuales se les ha dedicado bastante tiempo lo que es la extradición y lo que es la SISI. Realmente en la situación en la que está el país parecen necesarias y se ha dedicado bastante tiempo a discutir sobre ese tema. Pero realmente en un Estado de Derecho no debería de haber extradición, en un Estado de Derecho no debería de haber comisiones internacionales aplicando la justicia. Es una lástima. Hasta este momento es lo que se necesita, es lo que se requiere para poder combatir la impunidad y hay que fortalecer la idea alrededor de aplicación de justicia por medio de esa comisión. ¿Se tiene que olvidar el pueblo hondureño que la SISI no va a venir al país? Bueno, si el gobierno que está actualmente continuara en el poder con sus nuevos candidatos podría haber esperanza, podría haber esperanza de que la SISI venga al país. Si el gobierno de Libre no es reelecto nuevamente, cualquiera que sea su candidato creo que se pierde las esperanzas totalmente para que pueda haber una comisión de lucha contra la impunidad y la corrupción.